Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente, caballero, escuchenme bien porque no tenemos tiempo. El día de hoy voy a recrear un maquillaje de anime por primera vez en toda mi vida. Me mandaron dos personajes de anime, yo no conozco nada de anime, yo los animes que no conozco son los animes clásicos, pero estoy muy intrigada por este estilo de maquillaje, por el estilo de los coplayers, y por lo tanto el día de hoy voy a intentar maquillarme como este personaje. Si quieren ver si logré o no el resultado, y si les parece que lo logré o no, o si tienen algún tipo de sugerencia, déjenmelo en los comentarios, nos vemos al final de este video. A ver, aquí les dejo el proceso, no voy a poder grabar el proceso completo, pero les dejo una panorámica de lo que pasé para recrear este personaje de anime. Y de plano voy a investigar sobre el anime a ver las características del personaje, ya que al final un cosplay también entra dentro de un maquillaje de caracterización. Nos vemos al final de este video. Manito arriba, comparte. Chicos, ahora estoy tratando de quitarme las cejas, pero no tengo una base lo suficiente buena para eso. Igual, ya me puse toda la base. Estoy usando una base amarilla, de su tono muy caliente, que es una base que yo generalmente no uso porque es de muy mala calidad. Pero, como voy a hacer un maquillaje de este tipo, no funciona porque voy ahora a llenarme la cara de muchos trazos. Y el cuello no me voy a maquillar porque voy a tapármelo con una tela, buscando asemejar la ropa del personaje. Pero las cejas no se cubren porque no se me adhiere la base, los vellitos. Voy a ver qué le hago a las cejas. Volvemos un ratico. Bueno, con este corrector creo que más o menos. Lo voy a pegar aquí con el dedo y lo voy a sellar para ver si no se mueve. Bella, hermosa, preciosa. Como se hace así. Nos vemos en cinco. Ahora sellé todo con polvo. Con polvo traslúcido que tiene un subtono rosita. No sé por qué ando murmurando. Ay, Dios mío, tienes que parar. Este maquillaje como no es para salir ni necesito que me perdió, el que solo va a ser para el video y las fotos. Entonces solo lo sé yo. Quizás va a ser de mala caridad. Pero, hermanos, para quitarse eso después, hay que darle con un cincel. Esta ceja tan más rara. Ya me hice esta cagastro fin de ceja. Ahora, vamos a limpiarla. Me hice el anime. Seguimos. No me estoy estresando ya. Esto es muy difícil. Bueno, a ver. Me faltan solo pestañitas. Pero por ahí. Más o menos. Más o menos. Qué difícil, caballero. Qué difícil. Pestañitas y pelowers. Y vamos a la pose. Uh-huh. Aquí estamos. Voy a hacer el auge final. Y regresamos con las cosas. Díganme los comentarios que piensan. Ay, de verdad, de verdad. Yo sé que todavía me falta. Pero. Eso es lo que se puede, hermanos. Un simple. Y ya. Esto aquí creo que fue lo más mal que me quedó. Uy, pésimo. Me quedo eso. Pero bueno. Es así. Lo importante es no llorar, caballero. Vengo ahora. Vérense. Un momento. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Ay, dime en los comentarios Cuéntame qué te pareció Mierda Tú metes mucho calor Es la primera vez Que me prestan una peluca así Ay, la amo Ay, pero duele, chica Ay, no sé qué fue, pero me dolió Me dolió, me dolió Bueno, si te gustó este video Por favor, un video corto, un video sencillo Un video ahí para pasarla bien Rápido, cómico, quería experimentar Qué se siente hacer un maquillaje de estos De anime, me gustó Me gustó la experiencia Repetiremos, sí, como no Mejoraremos Y mucho necesitamos mejorar Pero, ya saben Aquí en Maquillaje en la Vena Este es tu canal para Aprender recreando Aquí vamos a hablar de maquillaje Porque esa es nuestra pasión Y recuerden que esto lo hice con productos Sencillamente, esto es sombras Delineador en gel No usé nada de pinturas artísticas Nada, porque yo no tengo eso Así que, lo importante Chicas Es no llorar Así que Si te gustó Por supuesto Déjame un like Comparte con tus amigos No seas así De pesado Caballero Hay que ayudar al prójimo Y por favor Déjame un comentario Comparte Déjame un comentario Un comentario Chao pescado Y a la vuelta Picalino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!